Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, bienvenidos de nuevo a Star New Ballet ¿Dónde? ¿El maldito invierno? No se acaba nunca y no sé qué hacer, no sé qué hacer Bueno, en verdad sí sé qué hacer Sí sé qué hacer, podríamos pescar, pero me sabe mal, aunque me habéis dicho que nos importa con algunos Me sabe un poco mal estar pescando todos los capítulos, tíos, pero es verdad que es que Anda, coño, mira tú, pero es que en invierno, macho, en verdad, ¿cómo gano dinero si no? ¿No? Para poder seguir trayendo más cositas Vamos a poner dos moras aquí, que las cogí para esto Vamos a revisar, ah, tenemos que llevar estos artefactos, ¿qué hora es? Bueno, vamos a hacer las cosas matutinas, diarias, de todos los días, ya sabéis Mira, tenemos una carpita, ¿qué será? Hostia, lo de Elliot, es verdad Pásate por la tienda y echa un vistazo a las nuevas cañas ¡Oh, qué bien! Son las mejores del mercado y las puedes personalizar con distintos tipos de aparejo ¡Espero verte pronto, Willy! ¡Tío, pues me la voy a comprar, Willy! ¡Claro que sí! Espero que no me cobres, por ejemplo, 10.000 Tengo pendiente lo de hacer las vallas Eso hay que hacerlo Y tengo unas ganas de tener el maldito invernadero, que no os hacéis una idea Bueno, los arbolitos, ya veis, ¿eh? Ya veis cómo están los arbolitos Mira, tenemos aquí de esto No sé, chicos, ¿hay alguna valla? ¿Conocéis vosotros alguna valla que sea irrompible? ¿La conocéis? Si la conocéis, ya sabes, cajón de comentarios, chicos, me lo decís Y aunque sea de oro, me da igual Yo qué sé, lo que sea Pero que sea irrompible, estaría muy bien, la verdad No vamos a engañar Sí, aquí Hombre, ya tengo 7, ¿eh? Ya puedo empezar a... Hostia, no sé hablar Bueno, lo dicho, vamos a hacer las cosas matutinas Ya tenemos una oveja, pero es muy pequeña todavía Es muy pequeña ella ¡Mírala que me flete rosados! ¡Eh! Es muy pequeña ella Bueno, ya sabéis que quiero ahorrar para el corral Oye, ¿me va a faltar? No, no Quiero ahorrar para... El corral de lujo total Estos no tienen, ¿no? O es que no Y es mi intención Lo que pasa que, claro, eh... Cuesta dinero Aunque tenemos 19.000, con la pesca no nos ha ido mal, la verdad Y con la nueva caña puede estar la cosa bastante guay, ¿eh? ¿Qué pasa, locas? Eh, qué... Hola, hola, hola Hostias, están muertas de hambre las pobres Claro, me he acostumbrado ahora... Oye, ¿dónde están los huevos, tío? ¿Sabéis qué pasa? Me he acostumbrado ahora A lo otro Y no veas Como va solo Oye, estaría guay, ¿eh? Oye, tío, me tenéis que ponerme a huevos, tías, ¿eh? ¿Qué pasa con vosotras? Vamos a mirar las setas Ah, mira tú, esta es la unidad y no está rota Vamos a ver las seticas Pues mira, sí, ninguna... Hombre, han salido dos rojas Que no está mal, la verdad Pero moradas no parece que me quieran salir Así que más dinero para nosotros, ya sabéis Más dinero para nosotros Lo voy a vender, literalmente Vamos a ir a... Vamos a ir a hacer lo de siempre Hace, creo, bastantes días que no... Que no vamos a... Bueno, en verdad, hace bastantes días que no lo toco Pero a lo que me refiero es que hace bastantes días Que no... Hay leches, no me sale, tío No, espera Bueno, sí Y de este, venga Tú para adentro, aquí ¿A dónde lo tonto no veas cómo hemos llenado la nevera? Pues se iba a decir algo de que hace bastantes días que no nos... Ah, sí, hace mucho que creo que no voy a talar madera noble Creo que va siendo hora, ¿no? Pues hala, vamos para allá Pues hala Ya teníamos aquí en la entrada bichejos de estos Ey, ¿quién salta? ¿Quién salta? Vamos a talar aquí ¿Qué falta hace, no? Vale, fuera Fuera, bichejo Tú también Fuera, fuera, fuera Y tú también Fuera, fuera, fuera Fuera ¡Uy! Tío No hay ningún jefe Los jefes son... Tienen como una estrellita en la cabeza De bella variedad, mira tú que bien Como una estrellita en la cabeza Son, digamos, el bicho jefe Por decirlo de alguna manera Ese suele dropear algo Y algunas veces aquí te los encuentras Vale Vamos que no me voy a volver loco Con eso ni de coña, eh Ya os lo voy diciendo Yo cojo la madera y salgo echando leches No hay nada, ¿no? No hay nada Pues venga ¡Hombre! Pues aquí tenemos cositas, mirad Ni tan mal Más basura Cogelo, tío Cogelo Oye ¿Por qué este no lo coges, tío? ¿Cuata? A ver, a ver Ahora, tío Que no me lo cogía, macho Echa Vale Venga, vámonos Voy a dejar Ahora aquí no pasamos Voy a dejar Los artefactos que podamos Los que no los vendo Y tengo que mirar La wiki Que le gusta a Elliot, tío Tampoco me va a volver loco O cualquier cosa, ¿no? Pero bueno Vamos a dejar esto aquí Bueno, vamos a dejar Si es que Fijaos la de libros que tengo Si es que puedo dejar algo Vale, perfecto Quita, niña Venga, vámonos a por la caña Quiero comprarme la caña Me da igual que me valga 10.000 Os lo digo en serio Me la voy a comprar La caña, creo que Creo que, macho La caña es una de esas cosas Donde hay que invertir un poco Y lo vamos a hacer Pero ya Está para acá Mira el caballo bugueado ¿Os parece? Stardew Bugginers Tío, tío A ver, tenemos aquí Una ostra Un berberecho No sé, algo raro ¿Qué eres? Una ostra Y para ti Muy bien Vamos a ver a Willy Tío, caballo Déjame ¿Qué pasa, Willy? Venga Eh, ¿qué tengo para venderte? Pues mira, un cangrejo Una ostra Un vígaro Y ya está Compraremos más cebo Pero quiero ver la caña De Ividio 7.500 Pues mira Os digo una cosa Me esperaba más Me esperaba que fuera a ser más cara Así que Para mí La historia, ¿sabéis cuál es? Que no puedo vender la otra Tío ¿Qué hago con las otras cañas? Es que Me cago en la leche, tío Vale, vamos a comprar Hostia, hostia Corcho de plomo Añade peso a tu barra de pesca Evitando que rebote en el fondo Ah, vale, vale Vale, oye, eso está bien, ¿no? Corcho, trampa Hace que los peces escapen más despacio Cuando no recoges el sedal Esto está interesante Pero ¿esto dura cuánto? Es la idea, ¿vale? Porque son 500 Su forma hace que giren el agua Aumenta ligeramente La cantidad de peces Que pican al pescar Cebo, sopa ¿Me voy a comprar uno de estos, chicos? Solo lo quiero ver Por probar lo que A ver lo que dura esto Y demás Y aquí mismo voy a pescar Es que quiero probar la caña Oye, macho Caballo, me estás tocando la moral, ¿eh? Quiero probar la caña Así que la vamos a probar, tío Pero ya, además O sea, no te quedas tú que... No, no, ya A ver Podemos ponerle a esta dos cositas Mira qué bien Lo primero es el cebo Que, por cierto, he comprado más cebos Pero bueno Bueno, voy a entrar y ir a comprar Y esto Ahí está Bueno, a ver lo que nos dura Jode con el caballo, tío A lo que... Oye, tío, ¿en serio? Ya está bien, ¿no? Mira que no, tío, que no Que dice que no Y es que no, el puto caballo Voy a comprar cebo, chicos Se me ha olvidado comprar cebo Y esto es el invierno, tío No es que yo quiera... Abusar de esto Pero... A ver, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Qué hago, chicos? Es que no... Es lo que toca No puedo hacer otra cosa Oye, vamos a ver Qué tal va esta caña, ¿no? A ver Y vamos con el corcho ese A ver lo que dura ¿Se lapa siempre? Mira que lo dudo A ver, a ver Ya, hombre Deberías haber picado ya, ¿eh? Y eso Vale, han picado Salmonete Madre mía Que me da la tosa, asesino Pues no me parece a mí Que haya mucha más ¿Cómo decirlo? No me da la sensación De que haya mucha más Barra verde O tal vez sí Había más barra verde Hay más barra verde Si hay más barra verde De luego es poca O sea Barenkate A ver Quiero el cofre Pero coge el cofre, ¿no? Vale Vale, muy bien Otro salmonete A ver el cofre que me da Por dos lágrimas heladas Venga A ver Lo que sí parece Que son como más Con el corcho Parece que es como Más sencillo pescar No sé La verdad es que no sé Qué deciros Me da esa sensación Pero lo que es La barra verde No tengo yo claro De que sea más grande ¿Eh? Bueno, igualmente A lo mejor No es más Igual no es más grande Pero es Es No sé Aguanta más Los peces no son Tan retorcidos De pescar No lo sé A ver Geoda de magma Y carbón Oye, pues el carbón Me va de puta madre No nos vamos a engañar Venga Es nuestro mayor Fuente de ingresos Ahora mismo la pesca Chicos No queda otra Eh Y hasta que se acabe El invierno Creo que Creo que lo usaremos A ver Oye, pues el corcho Por el momento No se me gasta Y tengo por ahí Anzuelos Tío En casa Debería de mirármelo Tengo por ahí Anzuelos Deberíamos ir gastándolos ¿Verdad? Para hacer espacio Supongo que se gastará El corcho Mira el dios Que ni se mueven Madre mía, macho Joder Una sardina A ver Eh Si se gasta ¿Veis que tiene una barra? Bueno, vale Pero Por lo menos No es de un solo uso O sea, tiene Bastante Coño, que rápido Tiene bastantes usos, eh Oye, eso está bien También es verdad Que vale 500 Ya podían enseñarme A hacerlo Y eso Eh, 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 eh Eh, 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 eh Chicos, chicos, chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Bastardo No me saltes Pero tío Mirad los regates Que me pega Vale Vale Lo tenemos, eh Lo tenemos Un poquito más Ahí está ¿Qué es? Un calamar Vaya por dios Ya me había ilusionado A ver este, tú Que va muy rápido Yo voy a coger esto Si puedo No Fletan Madre mía, macho Qué velocidad Por dios Otro calamar No Ya ves Ya te lo voy diciendo yo Pero este no sé Si lo vamos a poder coger Pronto lo veremos Qué cabrón Qué cabrón No se está quieto, eh Hostia, mira esto Eh, eh, eh Te tenía ya, bastardo Ahí he fallado yo Vale Calamar Exactamente Bueno, supongo que los calamares Darán dinero por él Serán caros Luego que si no Vaya gracia Otro calamar O tiene pinta Por lo menos Mira, me llevo hasta el cofre ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah, le tenía ya, eh Oye, tío Oye Ya no Que te vienes más arriba Que la leche Vale Oye Estás quieto Joder No es pesadito Vale, ¿qué eres? Otro calamar Venga 15 cebos Pues dame Ala Este va a ser un Fletan De esos, ¿no? Oye, a ver si subimos de nivel, tío La pesca estaría bien, eh Bueno, un atún blanco No sé ni qué espacio tengo Bueno, gente Pues ya veis como estamos Llenos Así que nos vamos Nos vamos No me había dado cuenta Que estábamos llenos Aún así está pescando un rato Los he cortado Pero estamos llenos Hay que irse Esto no lo voy a poder coger ¿A que no? Bueno, pues venga Vámonos a dormir Para adentro Sí Hombre Pesca nivel 7 Habilidad con caña de pescar Más uno Nueva receta de fabricación Corcho ligero Mira, oh Ya te lo digo Nueva receta de fabricación Caza tesoros Bueno Menos don a piedra, ¿no? A ver qué dinerito hemos sacado Oh, 5 mil y pico, tío Nos ha salido la caña Bastante rentable ¿No? A ver Hay que guardar cosas Vamos a guardar cositas A ver Eso Eso Esto, ¿no? Esto me lo quedaré No, hombre A ver Esto lo voy a vender Esto Pues no sé dónde va A ver Por aquí La caña afuera Esto va aquí Sí Esto no Esto tampoco Esto no Oh, qué lío, macho Esto sí 200 ya, vale Ay, no me he fijado Cuánta madera tenía Y todo eso Mira, están ahí las lágrimas Vale Pues ya está Y esto, pues Me lo quedaré Y lo llevaremos al herrero De hecho, llevaré Todas las que tenga Estas Voy a mirar Si tengo más geodas 400 necesitamos piedra, ¿eh? Necesitamos piedra Es un hecho Geodas, geodas Agua marina A ver Pesca más fácil Ya que la barra de pesca Se engancha a tu presa Funciona mejor Con peces lentos Y débiles Imán Aumenta la habilidad De encontrar tesoros Bueno Los iríamos gastando todos Ya se me gastó el otro Bueno, pues Los iríamos gastando todos Creo que ya está No tenemos más geodas No tenemos más geodas Y esto El pez piedra este Lo voy a vender No lo creo No lo necesito para nada Lo voy a vender Vale Pues venga Vámonos a ir a Vamos a hacer las cosas Matutinas de siempre Evidentemente Y vamos a Ir al herrero Abrir geodas Y todas esas cosas A ver Vamos a quitarnos Cosas de encima Todo esto Todo esto Todo esto Hasta las algas Me da lo mismo El vino Vale Y aquí Vamos a poner el anzuelo Este por ejemplo Vale A ver que nos dicen Mañana la fiesta De la estrella invernal Has conseguido ya un regalo Para tu amigo invisible Recuerda que es Elliot La fiesta empieza a las 9 En la plaza Nos vemos entonces Bueno Pues habrá que buscar algo Para nuestro amigo Elliot Que no sé ni qué Pero algo habrá que buscar Digo yo No sé ¿Qué pasa locas? Locas Locas Loquillas Venga vamos Aquí Aquí Oye tú tienes un huevo de pelo ya Eh bonita A ti Me tienes que dejar cortártelo Lo vamos a mirar de hecho A ver Coge leche hijo Pero coge leche A ver cabras locas Tenéis que darme ya leche hoy Muy bien Muy bien Muy bien Hay cara de felicidad Tienen todos los animalicos Es una cosa A ver tú ¿Te he dicho hola? Sí Te he dicho hola ¿Tienes esta? No tiene Vale Vamos a coger los huevos Y voy a volver con las tijeras A ver si pudiéramos A ver huevos ¿Qué pasa? Uhhh Oye tío No me dais huevos O sea En serio ¿Dónde coño están los huevos tío? Ah mira donde hay uno Aquí escondido Macho La madre que los parió Bueno a ver Vamos a hacer nuestras cosas de siempre Ya sabéis Y iremos a lo de las geodas A ver leches Por aquí Pum Pum Huevos por aquí Joder moraditos Dame otro Bien Y pum Y el resto a la nevera Mientras tenga espacio lo voy dejando aquí Es un hecho Es un hecho Eso ahí Eso ahí Vale Hay que dejar aquí cositas Madera Y hierro Vale Pues venga vamos Ay mierda las tijeras tío Yo creo que no Yo creo que iba a decir Y todavía es un bebé No sé qué Y no puedo cortárselo Pero por probar No perdemos nada A ver Total no tenemos nada mejor que hacer Es maldita sea invierno A ver tú Te puedo cortar No produce Pero qué dices tío Snaters Pero te quieres mover de ahí Se llaman igual No Esta es cisa tío A ver cisa Ah pues sí Mira Tenemos lana chavales Tenemos lana Tenemos lana Para que era la lana A ver a ver A ver A la cena A ver Ah no Con esto necesitamos el telar Hay que hacerse el telar Ya vale Es un hecho Pero yo creo que la lana Me la pedían Para algo Tablonda no No pero a estos les van a dar por culo Aunque me lo pidan eh Ya os lo voy diciendo A ver Las manzanas Esto lo tenemos casi hecho también eh Joder Oye la lana sola No valía para nada Cera Caja fuerte Bueno pues un telar Tenemos que hacer un telar Vale Esto cambia las cosas Hay que hacerse un telar No no Que lo tengo ya Mira esto Ve que ahí Para adentro Mira como da vueltas Si señor Oye No tengo Mierdas para poner aquí Estaría muy bien eh Basurilla No tengo basura por aquí Basura Basura No Y no No Parece ser que no Bueno vamos a vender el pez piedra Este A ver cuanto dinero nos dan por el Y nos vamos a Lo de las geodas No leches Voy a coger madera noble Y nos vamos a A mirar lo de las geodas Toma Toma Y toma 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 No te enfades Mira que ojos pone Mira que ojos pone El colgado Maderita noble A la buena maderita Mira este como corre tú Muere bicho Vale venga Dejadme en paz Ya coger mis cosas Ahí arriba otro Bueno Matarile Herile 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 Ala Muy bien Muy bien Venga Venga Ya vi yo haciendo yo esto Chicos No os voy a No os voy a hacer que lo traguéis todo Tampoco ¿No? Bueno A ver Oye oye Procesar geodas A ver Las de magma Que son las buenas Vaya mierda Una arcilla Bueno Esto nos puede valer ¿No? O a lo mejor no Y piedras A ver Tengo un solo hueco Creo que ya está No hay huecos Vale Bueno Pues a ver si podemos dejar algo ahí abajo Estaría bien Tendremos algo Mira la bigale Hombre Si que tenemos Si La cacharra rosa Toma hombre Para ti Y esto también Oye Dame un regalito ¿No? Si me van a dar Si me van a dar Oye Te he donado ¿No? Si si Vale Vamos a hablar con ella Que siempre está bien Me voy a hinchar De salsa de grosellas Mañana Joder macho Mírala Se ríe Y todo Estará abierto Para seguir procesando Más geodas Un par de ellas Por lo menos Vamos a ver Si Venga vamos Procesar geodas Que no pare la fiesta Toma Más piedra Otra cosa rosa Ya está ¿No? Si Bueno Pues creo que podemos Dejar otra cosilla más En el museo A ver Creo que si ¿No? Hostia Pues no Hay que ir a vender Pero bueno Ya no vamos a volver Chicos Ya no vamos a volver Ya lo dejaremos Así que vamos Para allá Por cierto Tengo He cogido las Las Estas Y las voy a poner Todas juntas ¿Vale? O sea Las trampas Las he cogido Las voy a poner Aquí todas Creo que puede Estar bien Ahí Ahí Yo que sé Me salía en verde Por aquí Por algún lado Sí bueno Pero es que Ahí ya tengo Una Ahí Oye Venga ahí Todas juntitas Y vamos a echarle Y vamos a echarle Aquí cebo Esto es pasta Tío Ya lo sabéis No le llego No le llego A esta No es que esa Ya tiene cebo Vámonos a casi Chicos Pues ya tenemos Aquí esto Esto que me lo pedían Por lo único Que me queda Vale Tela Necesitamos una fruta Nada más Una frutita Tío Una frutita Estaría muy bien No nos vamos a engañar Creo que iría a dejarla Para hacer tiempo Hostias Aparte de vender Todo esto Claro Deja de comer Tío Deja de comer Venderemos evidentemente Todo esto Que es dinerito 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 Y Bueno Pues ya he dejado la tela He vendido un montón De cosas Y vamos a dormir Y ya lo vamos a ir dejando Chicos Espero que me den un buen dinero Parece ser que sí 6.800 Pues sí Hemos sacado Coño Mira el papá noel Tú Míralo 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 Bueno un buen dinerito Tenemos ya Creo que tenemos ya Los 25.000 Es posible A ver Para comprar el gallinero grande No Nos falta todavía Bueno No pasa nada En fin Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Siguiente vídeo Supongo que iremos a lo de El amigo invisible De Elliot Y nada Dadle un buen like Si os sigue gustando Stardew Valley Ya sabéis que para mí Esto es un placer Y que voy a contaros Con lo fascismo Bien que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau